Todavía hay un encubrimiento de todas esas personas que fueron como las progenitoras de ejecutar todo ese tipo de acciones que acabaron con la vida de tanta gente. Mire, las instituciones del Estado salvadoreño tienen una enorme responsabilidad que es superar esa ley de amnistía y sobreponerse a esa ley de amnistía que es absolutamente inválida para los efectos de la verdad y la justicia en nuestro país.